aquí tenemos la información lo que nos dio si yo lo tengo yo lo pongo a 2 a dos dinas la gráfica me va me va a dar casi ya está dando pero muy poco como usted dice y así la colocamos a 500 dinas la gráfica hay una curva sube mucho ya como usted nos dijo la pusimos a 200 a 200 dinas y nos dio una curvatura que es lo que está diciendo profe